Música 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 Banele más bien a San Mateo Arriba de sus amigos Arriba de este lado, compadre Arriba de Carnavalitos, Ana y Lissé Música 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 Andale por ahí, venimos a los que traen monte, hombre No se acerquen mucho a la gente, la vengan a lastimar No se acerquen, no se acerquen Los capitanes, vengan eso por ahí Y por los que traen Así es que un padre puede lastimar a alguien Un padre se están premiando los tres primeros lugares y con el boleto de entrada para el baile por supuesto también a cargo de nuestro amigo Saulo Ahí está premiando los tres primeros lugares y el boleto de entrada para el baile de esta noche con el grupo Universo Musical WUH Yo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.